Con medio peso Compré una vaca y esa vaca me dio un becerro Ya tengo vaca, tengo becerro y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Compré una chiva y esa chiva me dio un chivito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito Y todo eso con medio peso Compré una guagua y esa guagua me dio un carrito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito Tengo vaca, tengo carrito y todo eso con medio peso 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 Con medio peso Y todo eso con una chiva Con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Yo compré un chivir y todo eso, con medio peso, con un carril y todo eso, con medio peso, yo compré un avión y todo eso, con medio peso, un vacilón y todo eso, con medio peso, yo compré un becerro. Dice Con medio peso, yo compré una vaca y esa vaca me dio un becerro, ya tengo vaca, tengo becerro y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso, con medio peso, compré una chiva y esa chiva me dio un chivito. Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivir y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso, con medio peso, compré una guagua y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivir y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso, y todo eso, con medio peso, yo compré un becerro, yo compré un chivito. Y todo eso, yo compré mi casa, yo compré un avión, y todo eso, yo compré una guada, y todo eso, yo compré un bote, yo compré un avión, y todo eso, yo compré una casa, yo compré un vacilo, y todo eso, yo compré una chica, yo compré un chivico, y todo eso, yo compré un bote, yo compré un avión, y todo eso, yo compré una casa, yo compré un vacilo, y todo eso, yo compré una chica, yo compré un chivico, y todo eso, yo compré una guada, yo compré un bote, yo compré un avión, y todo eso, yo compré una casa, yo compré un vacilo, y todo eso, yo compré una casa, yo compré un vacilo, y todo eso, yo compré una casa, yo compré un vacilo, y todo eso, yo compré una guada, Con medio peso, 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 con medio peso ¡Gracias!